hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y si el día de hoy por fin les estoy trayendo mi reseña mi opinión mi experiencia con la paleta misandestude de color pop en colaboración con el disney es de la colección de los villanos que salió esta primavera pasada no sabría decirles exactamente la fecha porque ya no recuerdo pero salió en primavera tal vez en abril o marzo por ahí más o menos y bueno si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con esta paleta se la recomiendo o no se la recomienda a quien le puede gustar pues obviamente quédense a ver este vídeo bueno primero que nada esta paleta se le enseñe en el vídeo de compras donde les enseñe solamente las cosas que había comprado en la página de color pop obviamente ahora ya tiene un ratito ese vídeo pero por alguna razón si no lo hayan visto vayan a ver ese vídeo porque ahí también les cuento un poquito sobre los cambios de en cuanto al envío digamos así todo esto lo que no les quiero digamos que de lo que no les quiero hablar aquí para no alargar no alargar tanto este vídeo así que lo técnico esa parte digamos del envío está en aquel vídeo es compra de color pop o cosa así ahí muestro más cositas incluyendo esta paleta y como les acabo de decir es parte de la colección de los villanos al que hizo color pop en colaboración con disney el año pasado este creo que en el vídeo de compras les dije que fue en primavera pero me parece que igual y en otoño por ahí pero bueno total fue el año pasado que a color pop hizo la colección de las princesas junto con disney y obviamente era muy lógico tal vez este algo era muy esperado tal vez también este que sacarán una colección de los villanos que hay muchos en cada historia de disney en cada historia de las princesas y todo esto y en esa colección aparte de la paleta hay labiales y yo llevo uno de ellos el día de hoy es el de malefica o malefica este también hay iluminadores y otras cositas que pueden ser de su interés y yo me compré solamente dos cosas que es la paleta y el labial y bueno este todo venía muy bien envuelto en general en aquel este en el que el paquete y bueno la paleta misma viene en esta cajita a negra como pueden ver tiene detalles digamos así como brillosos este no sé si se puede ver sinceramente en la cámara pero tiene un pájaro este tiene unas flores lo mismo aquí este espero que se pueda apreciar ahora que estoy moviendo la cajita es una cajita simple digamos de cartón adentro tiene un poquito más de color obviamente si quisieran verlo todo tendrían que romper a la caja digamos así o abrirla toda completa y pues nada aquí vienen también los nombres de todas las sombras que encontramos en la paleta también obviamente a todos los ingredientes pero por el color no creo que mi cámara pueda enfocarlos todos así que si hay algún ingrediente como siempre trato de decirles este por favor busquen la información sobre ese ingrediente el que les causa tal vez normalmente alguna molestia digamos alguna irritación alergia lo que sea este chequen los ingredientes en la página de color pop si no están pregúntenles a ellos a la compañía para que les digan ahí o sea los que contestan a los correos qué ingredientes contienen las sombras de esta paleta y pues nada dice que es cruelty free está bueno no solamente esa paleta sino la marca color pop y está hecho en eeuu y como pueden haber este digamos en general los colores de del empaque de la cajita son en negro rosa así como mexicano rosa fucsia tal vez y aplateado básicamente no y como dije una cajita muy simple la pueden tirar si no la necesitan a mí normalmente me gusta a mantener las cosas en sus cajitas incluyendo las paletas y bueno la paleta misma como pueden ver esta vez no se parece en nada básicamente lo o sea en cuanto a la cajita tal vez un poquito a lo que vemos adentro más que lo que vemos afuera me gusta muchísimo tiene muchos colores es muy pues no alegre sino que tal vez creativa podríamos decirlo así sigue el mismo detalle de letras este en color rosa fucsia que son como un poquito en la relieve también los detalles en plateado que es el nombre de la colección y el nombre de la marca aquí de nuevo encontramos los nombres de de las sombras también obviamente dice que está hecho en eeuu y que tenemos 15 sombras cada una tiene un gramo o en 11 sería 0.04 onzas y dice que es presta a powder palette ni siquiera dice que esa paleta de sombras sino que es de de cómo se llama este polvos prensados este yo en lo que bueno hasta donde yo sé que lo hacen para que para evitar ciertos problemas digamos así este es por las leyes digamos allá en eeuu viene con un protector plastiquito protector pero ya no lo tengo ahora sí que yo ya lo perdí pero bueno esta es la paleta como pueden ver por dentro no tiene espejo normalmente o al menos yo no recuerdo haber visto ninguna paleta este de color pocket que tuviera espejo pues esta tampoco lo tiene vienen los mismos detalles como pueden brillositos este los mismos a dibujos digamos así de la caja y esta parte como pueden ver ahora sí que no es negra es como multicolor tal vez o sea es como plateada pero de repente tiene otros colores como rosita tal vez un poquito azul bebé y todo esto y si ya se ve sucia porque obviamente la he usado lo bueno de esta de este material que se limpia muy bien aunque la paleta misma es de cartón esto también es de cartón pero es como este es un papel como brillosito como resbaladizo por así decirlo y este se limpia fácilmente no es una tela o algo por el estilo y pues a las sombras vienen con sus nombres como pueden haber también en color una fucsia y ya pueden estar viendo obviamente los tonos en la paleta encontramos 15 sombras 5 de ellas son mates que es la primera no spots a las dos cafés de divas creo que se dice en inglés tragic la azul que es the face y la negra 101 que es creo que de la película sobre los perritos verdad y este que esta negra es más para mí este común gris muy oscura digamos así la usé el día de hoy no sé cómo se vea en cámara estoy todavía pensando qué maquillaje hacer creo que ya decidí realmente este y no les gusta les gusta este déjenmelo saber y pues en algún otro vídeo recreo este maquillaje pero este creo que ya sé cuál voy a hacer y bueno las demás sombras son brillosas o metálicas como lo llama a la marca podría decir que la textura de todas las sombras brillosas no es la misma a pesar de que las tal vez todas las llame metálicas a no les voy a mentir no he leído este si todas las llama metálicas metalizadas a estas sombras solamente busqué la descripción de dos de ellas que tenía un poquito de duda entonces supongamos que sí entonces la textura de ellas no de todas es igual la mayoría de ellas se sienten muy muy cremosas digamos así muy bien pigmentadas no he tenido este ninguna ningún problema en cuanto a pigmentación en cuanto a tomarlas con las brochas por ejemplo en cuanto a sochearlas se sienten muy cremosas muy bien pigmentadas y este solamente hay dos sombras que digo que hasta busqué la descripción no sé cómo las llaman digamos así si las llaman brillosas o con glitter o como las llaman como la describen las escriben a la marca y son la de pain and panic está como dorada con glitter dorado y esta flotsam es como rosadita con un halo como liláceo morado azulado digamos así porque busqué esas dos sombras porque estás al principio digamos que me decepcionaron bueno me siguen medio decepcionando no sé no me decepcionaron así de que son horribles sino que son diferentes o no son como yo quisiera que fueran me parece como que que si pigmentaran mal digamos así o que pigmentan mal digamos así la que es como rosadita digamos así a como duocromo o algo así este me pigmenta un poquito mejor la mojada con una brocha mojada que con una brocha seca con una brocha seca realmente apenas se ve el halo de sombra digamos o de color con una brocha mojada o húmeda este la pigmentación es mejor pero aún así no da ese brillo el que yo quisiera que tuviera esta sombra porque en sí el tono es precioso para tanto encima de todo el párpado como en las esquinitas por ejemplo pero no tiene esa intensidad que yo quisiera que tuviera y la dorada que tiene glitter dorado más que nada también pigmenta un poquito mejor a este mojada digamos así o con brocha mojada o húmeda pero más que nada como me ha gustado usarla es como ponerla encima de esta sombra por ejemplo diablo la verde o la otra verde como topper porque realmente lo que da apenas da color dorado pero si deja esos glitters dorados y se ve preciosa por sí sola como que no funciona tan bien como me hubiera gustado las demás sombras brillosas son divinas preciosas realmente se trabajan muy bien eso sí la mayoría de ellas como pueden darse cuenta son oscuras o bueno no la mayoría tal vez la mitad al menos no son oscuras las que están abajo aquí entonces este más que nada esta paleta es para hacer maquillajes ahumados como el que llevo el día de hoy digamos así obviamente pueden hacer algo más más clarito más colorido tal vez con las sombras más claras las sombras brillosas más claras o sombras metalizadas como quieran verlo o decirlo y este entonces eso es en cuanto a las sombras metalizadas o brillositas en cuanto a las cinco sombras mates como pueden ver nos dan tres sombras muy básicas por así decirlo la blanca que me hubiera gustado tal vez que fuera una color piel digamos o beige tal vez este pero creo que es una como medio tendencia de este año poner sombras blancas en paletas y este tenemos dos sombras de transición esta me sirve también para oscurecer o si quiero como sombras de transición y luego poner algo más oscuro en la esquina por ejemplo esta sombra azul o la negra que les digo que para mí es más que nada es un gris muy oscuro más que negro pigmenta de maravilla realmente es pigmenta muy bien y se difumina muy bien pero no es negro o negro o sea como un gato negro digamos así este tal vez me hubiera gustado tener una otra opción para como sombra de transición algo tal vez rosita o este durazno pero entiendo que no va tal vez con el tema de la paleta los tonos rosados aunque tenemos aquí un par de tonos claritos entonces los tonos matas también pigmentan de maravilla hasta este azul que se llama the face no tenía mucha fe digamos así este en cuanto a esta sombra porque las veces que he usado sombras azules en otras paletas no no me ha ido muy bien digamos así se esperaba que funcionaran de maravilla y no esta pigmenta de maravilla las sombras azules y moradas son unas de las que son más complicadas digamos en cuanto a hacerlas producirlas entonces pigmenta de maravilla este se difumina muy bien obviamente no es un tono que yo usaría todos los días aunque yo hago de todo realmente en cuanto al maquillaje y aunque me guste el tono azul o el color azul es mi favorito pero este no la usaría todos los días y no le he usado muchas veces pero las veces que la he usado funciona de maravilla yo la he usado más que nada en las esquinitas no tanto en todo el párpado móvil me encanta realmente las sombras mates funcionan de maravilla realmente en esta paleta podría decir que no me no me hace falta nada digo hasta esa sombra blanca la he hecho funcionar la usé el día de hoy debajo de mi ceja y este pero pues tal vez me hubiera gustado una sombra beige este aquí tal vez una sombra café o más oscura me hubiera gustado tener también pero no está mal también he hecho maquillajes usando las sombras brillosas en mí este cómo se llama en el pliegue del ojo como esté oscureciendo digamos el maquillaje también ha funcionado de maravilla realmente me gusta muchísimo esta paleta me gusta yo diría en cuanto a la calidad más que la una paleta de las princesas en cuanto a los tonos tal vez a los tonos de la paleta de las princesas son más como de mi estilo por así decirlo esta me recuerda más que nada la paleta a bonte rana de urban de aquí no en cuanto a la calidad o pigmentación sino a los tonos que tiene porque es como más al oscuro tiende digamos así y en aquella paleta también hay tonos más oscuros más que tonos claros esta también es del mismo tipo digamos así pero se entiende porque es una paleta de los villanos o inspirada en los villanos y obviamente no íbamos a encontrar aquí tonos este rositas este no sé corales o cosas o sea tonos muy claros digamos así dos que tres tonitos claros y ya es más que suficiente obviamente para esta paleta entonces se entiende no digo en cuanto a los tonos no son de mi estilo a pero pigmentan muy bien puede gustarle a alguien que si es como más fan de los looks ahumados o más oscuros digamos así este hablando de los tonos que no son de mi estilo aquí tiene dos tonos verdes que me enamoraron realmente últimamente hasta alguna vez les dije como que estoy en esa no sé como que estoy teniendo la fibra verde o algo así este me está empezando a gustar usar sombras verdes el verde sigue siendo color no favorito mío digamos así pero este me han gustado me ha gustado la combinación entre este verde y este verde igual y les haga precisamente el maquillaje que he hecho con este o sea de esa combinación digamos así de de esos colores puede ser y pues nada realmente me gusta muchísimo esta paleta tal vez no sea de mi estilo en cuanto a los tonos pero la calidad es maravillosa y pues nada hasta aquí mi opinión mi experiencia con la paleta misunderstood de color pop les voy a estar dejando obviamente los swatches que bueno ya desde cuando los atienden en mis redes sociales normalmente casi siempre primero subo todo a mis redes sociales o sea los swatches me refiero y ya este en las reseñas pues vuelvo a tomar los mismos swatches y los comparto en los vídeos pero lo primero o sea más que nada van a encontrar todo más rápido en mis redes sociales que son a facebook e instagram y entonces pues esta es mi opinión en cuanto a esta paleta será la paleta para todas las personas aquí de la tierra obviamente no yo creo que más que nada esta paleta bueno primero que nada para los fans de las historias los cuentos disney para los fans de los villanos tal vez de disney y también para los fans de tonos más oscuros más para hacer a looks ahumados tal vez digamos así obviamente con los 34 tonos más claros si pueden hacer maquillajes más claritos más sutiles pero yo creo que no tiene sentido comprar una paleta de 15 colores para usar solamente 34 tonos están de acuerdo y de hecho creo que estoy recordando que no les dije que esta paleta cuesta 22 dólares cuesta diría si yo no recuerdo mal este más de lo que normalmente cuestan sus paletas más o menos del mismo estilo creo que cuesta normalmente como 16 tal vez dólares o así pero creo que como es este una bueno creo que edición limitada y también es una colección digamos así o parte de una colección pues por eso supongo no pero 22 dólares tampoco es que sea mucho y yo no la compré con ningún descuento porque la compré en el día que salió la colección pero si o sea les gusta la paleta y todo y ven que color pop va a tener no sé 30% de descuento 15% de descuento aprovechen y comprenla y por el pop va a ser envíos a méxico por si viven en méxico a partir de 50 dólares me parece el envío es gratis obviamente tendría que comprar algo más pero digo si les está gustando la paleta los tonos que ven aquí este comprenla porque no creo que se arrepientan al menos pues esta es mi opinión y volvemos a la misma les tienen que gustar los colores si son amantes solamente de tonos muy neutros de luz muy claros digamos así muy básicos no tanto ahumados la paleta no es para ustedes pero si lo son ustedes amantes de los ahumados de maquillajes más oscuritos este para día a día o tal vez no sé tal vez este su trabajo les permita hacer maquillajes oscuras para todos los días o bueno la escuela lo que sea entonces esta paleta al menos yo no duro que les guste y bueno si ustedes ya la tienen compartan su opinión en los comentarios debajo de este vídeo comparten este vídeo en sus redes sociales sígueme en mis redes sociales del me gusta al vídeo de le clic a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo que esté subiendo en un futuro comenten cosas bonitas les mando muchas veces y abrazos y me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo